Explorando lo increíble. Cortas historias de la vida real que te harán reflexionar. Episodio 19. Mary Ann Cotton. No solo una viuda negra. Un asesino en serie es una persona que asesina a muchas personas para servir a alguna gratificación psicológica e incluye algún tiempo de reflexión entre cada asesinato. El FBI afirma que los motivos de los asesinos en serie pueden ser la búsqueda de emociones, la ganancia financiera, la ira y la búsqueda de atención. Los asesinatos de Mary Ann Cotton de hombres pudieran denominarse asesinatos en serie tipo viuda negra porque se aplican a mujeres que matan a sus compañeros por dinero. Pero cuando las muertes se extienden a 11 de sus pequeños hijos el asunto es algo más serio que una viuda negra. Mary Ann Cotton fue una asesina en serie inglesa nacida en 1832, condenada y aborcada en 1873. Asesinó a tres de sus cuatro esposos con el fin de cobrar el dinero del seguro. Alcanzó a asesinar en total a 35 personas, incluyendo a 11 de sus 13 hijos y a tres de sus amantes. Su manera de matar era el envenenamiento por arsénico en el agua potable, causando dolores gástricos y un serio declive de la salud. Caso del primer esposo, William Mowbride. Mary Ann se casó con el minero de carbón William Mowbride en Newcastle. Pronto se mudaron al suroeste de Inglaterra. Se fueron sucediendo una tras otra la muerte de sus cinco hijos muy jóvenes. Fue entonces cuando William y Mary Ann regresaron al noreste, donde William trabajó a bordo de un vapor. Otra hija, Isabella, nació en 1858. Otra hija más, de nuevo llamada Margaret Jane, nació en 1861. Y finalmente un hijo, John Robert William, nació en 1863, quien murió un mes después por fiebre gástrica. Este es su primer esposo, William, murió de un desorden institucional en 1865. Las vidas de él y de sus niños estaban aseguradas por la oficina británica y Mary Ann cobró 35 libras por la muerte de William, equivalente a 3,500 libras en el 2015. Y también cobró cantidades un poco menores por cada hijo muerto. Esposo 2, George Ward. Después de la muerte de su primer esposo, William, Mary Ann se mudó al puerto de Seaham, donde se hizo amante de Joseph Natras. Entonces, su hija de tres años, Margaret Jane, enfermó y la abandonó en la iglesia, donde murió de elevada fiebre a los pocos días. Mary Ann volvió a Sutherland y se empleó en el hospital de Sutherland. Envió a otra hija suya, Isabella, a vivir con su madre. Uno de sus pacientes en la enfermería era un ingeniero, George Ward. Se casaron en la iglesia de San Pedro en 1865. Ward continuó sufriendo de mala salud y murió un año después luego de una larga enfermedad caracterizada por parálisis y problemas intestinales. Una vez más, Mary Ann cobró una buena suma de dinero del seguro por la muerte de su marido. Tercer esposo, James Robinson. James Robinson era un carpintero en Sutherland, cuya esposa Hannah había muerto. Contrató a Mary Ann como ama de llaves en 1866. Un mes más tarde, cuando el bebé de James John murió de fiebre gástrica, buscó consuelo en su ama de llaves y quedó embarazada. Entonces, la madre de Mary Ann, que vivía en el puerto de Seaham, se enfermó de hepatitis, por lo que inmediatamente acudió a ella. Aunque su madre comenzó a recuperarse, también comenzó a quejarse de fuertes dolores estomacales. Murió a los 55 años en la primavera de 1867, nueve días después de la llegada de Mary Ann. La hija Isabela de Mary Ann, del matrimonio con su primer esposo William, fue traída de nuevo a la casa de Robinson y pronto desarrolló dolores de estómago y murió. Al igual que dos de los niños de Robinson, Elizabeth y James. Los tres niños fueron enterrados juntos a principios de mayo de 1867. Tres meses más tarde, Robinson se casó con Mary Ann en St. Michael's. Del matrimonio, su primera hija, Mary Isabelle, nació en noviembre, pero se enfermó y murió a los cuatro meses de edad. Su segundo hijo, George, nació un año después. Ante la insistencia de su esposa para asegurar su vida, James Robinson comenzó a sospechar de ella. Descubrió que Mary Ann había estado obligando a sus hijos mayores a empeñar objetos de valor doméstico. Logró echarla de casa, logrando así mantener la custodia de su hijo George y, por supuesto, salvando sus vidas de Mary Ann. Frederick Cotton, esposo cuatro. Mary Ann estaba desesperada y vivía en las calles. Entonces, su amiga Margaret le presentó a su hermano Frederick, un minero viudo. Margaret había actuado como madre sustituta de sus hijos, Frederick Jr. y Charles, pero en marzo de 1870, murió de una dolencia de estómago indeterminada, permitiendo a Mary Ann consolar a Frederick. Pronto, su embarazo número 12 estaba en marcha. Frederick y Mary Ann se casaron en 1870, Newcastle, y su hijo Robert nació a principios de 1871. Después, Mary Ann se enteró de que su ex amante, Joseph Natras, vivía a 40 kilómetros y ya no estaba casado. Ella reavivó el romance y persuadió a su nueva familia para que se mudara más cerca de él. Frederick murió en diciembre de ese año de fiebre gástrica. Los seguros de él y sus hijos ya los había firmado en vida y Mary Ann los cobró íntegros. Luego de la muerte de Frederick, Mary Ann consiguió otra vez empleo como enfermera y quedó embarazada para su niño número 13 de un nuevo amante, esta vez un inspector de seguros llamado Richard Quickman. Frederick Jr. murió en 1872 y el infante Robert poco después. Entonces, su ex amante, Natras, se enfermó con fiebre gástrica y murió justo después de firmar el testamento a favor de Mary Ann. Los rumores y sospechas sobre Mary Ann comenzaron cuando un oficial de parroquia, Thomas Ridley, le pidió que le ayudara a cuidar a una mujer enferma de viduela. Mary Ann se quejaba mucho de que el último niño sobreviviente suyo, Charles Edward, estaba enfermo y le quitaba mucho tiempo, pero que, seguramente, pronto, se iría de este mundo como muchos de los Cullen. Varios días después, Mary Ann le dijo a Ridley que el niño había muerto. Ridley fue a la policía y convenció al doctor de demorar la escritura de un certificado de defunción hasta que las circunstancias pudieran ser investigadas. Entonces, los periódicos locales se aferraron a la historia y descubrieron que Mary Ann se había mudado para el norte de Inglaterra y había perdido tres maridos, un amante, un amigo, su madre y una docena de niños, todos muertos de fiebre estomacal. Se inició entonces la investigación científica. El médico que atendió a Charles había mantenido muestras y las pruebas mostraron que contenían arsénico. Se lo notificó a la policía que arrestó a Mary Ann y se obtuvo la exhumación del cuerpo de Charles para comprobación en junta médica especializada. Mary Ann Cullen fue acusada de asesinato y condenada a morir ahorcada. La corresponsal de Times informó el 20 de marzo de 1873. Después de la condena, Mary Ann asegura firmemente su inocencia. Mary Ann Cullen fue ahorcada en la cárcel del condado de Durham el 24 de marzo de 1873, a sus 41 años de edad. Ella murió no por fractura del cuello, sino por el estrangulamiento causado por la cuerda demasiado corta, posiblemente de manera deliberada. De los 13 hijos de Mary Ann, solo dos sobrevivieron a ella, Margaret Edith y su hijo George, de su matrimonio con su tercer esposo, James Robinson.